Gente, me salió este videito de Karim León con Camilo Ya va, que te pasa cámara, te vuelvas loca Ni me debes, ni te la debo Vamos a seguir reaccionando música, canciones mexicanas ahí, de verdad Aprovechando que no ha salido otro éxito por ahí, de verdad He sentido muchos apoyos de ustedes, de México Que me han dado un buen like, dale un buen like hoy para que la gente la vea, de verdad Y he tenido buena aceptación sobre estas video-reacciones, a la gente le gusta Si es el primer día que llega a mi canal, te invito a que te suscribas, le das a la campanita Recibir todas las notificaciones y estamos radio, así que vamos a seguir dándole aquí A ver qué tal Ni me debes, ni te debo Suena el sonido del iPhone, está llamando, está entrando una llamada, por favor, agárrenla ahí No, como que hubo un accidente, como que hubo un accidente Ahí se ve un poqués restos de vidrio, un poqués fotos También está el celular sonando, ¿no? Nuno Gómez, director Nuno Gómez, qué orgullo venezolano Ese director Nuno Gómez de Venezuela, loco Haciéndole canción a mexicanos, ¿no? Haciéndole videoclip, que digo Bueno, aunque él es muy duro, ¿no? El video de tu foto 2-1 también es algo así De esto, pues No me diga que va a comenzar a cantar ahí No me diga que se va a bajar del carro, sí, se va a tocar el pecho y va a empezar a cantar No creo Tengo que irme porque me siento muy triste No, 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 es un video narrado, un video No hay nada de esta historia Ay, Karim, loco, ¿cómo tú vas a venir con ese romantiqueo así? Uf, loco, qué duro, qué sabroso se escucha Te dejó libre, fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse Te dejó libre y tú fuiste la que lo elegiste Ay, loco, qué brutal Él como que tuvo un accidente Pero como que le pasó algo a su pareja, ¿no? Te dejó libre, aunque en verdad no quiero irme El Camilo, el Camilo, de verdad, no, no O sea, yo lo pronuncié ahorita y no me fijé que iba a que era Camilo El Camilo también le mete muy brutal Ay, loco, pero qué romántico el Camilo Se escucha muy, muy, muy brutal el Camilo, de verdad Esa voz Es que tiene, es que yo creo que esto es una combinación perfecta Mi gente, recuerda que si lo pauso Ustedes ven que lo pauso, lo corto mucho Es para evitar el copy, ¿no? Porque de verdad que me ha atacado mucho en mis últimos videos Así que no se vayan a enfadar ahí porque lo pauso, ¿no? Ya saben, si quieren verlo completo van a su canal y lo ven Pues no ven esta reacción Loco, pero qué bozarrón de cari Yo estoy viendo ese chamaco y yo pienso como que es él De repente por un momento pienso que es el que va a cantar, ¿no? Pero es el actor del videoclip Ahí se llevan, es como que era un pana de él Que iba al lado, ¿o quién? Déjenme en los comentarios quién es el, ese que llevan allá en la camilla Déjenmelo ahí Seguir viendo para ver si, si logro ver qué fue lo que pasó A ver si Mira, como que le pasó algo al chamo y esta es la pareja, ¿no? Y el otro es como el que, el que chocó, ¿no? El que no le pasó nada, sino al otro Claro, ya entiendo ahí Y ellos están ahí en todo el accidente, ¿no? O sea, pasó algo, pasó algo muy grave De verdad, y ellos están ahí recostados del carro cantando O sea, ellos no le van a... Qué brutal Y que quede claro por si algún día nos vemos ¡Oh! Que quede claro por si algún día nos vemos El Camilo como que se hizo un tatuaje blanco en el ojo, ¿no? Se hizo ahí como unas alitas ¡Uy! Y unas alitas Ni me debes, ni te debo ¡Uy! Este pan está sufriendo, de verdad, no sé No entiendo un poco el video Él está sufriendo, creo que es su mejor amigo Y que le pasó algo ahí Y está un poquito asustado, ¿no? Está prácticamente en shock Todo se quedó en pause Todo se paralizó Si escuchan algo que dice low power Es porque tengo la consolita del micrófono Y creo que está un poco descargada, ¿no? Ya la pongo a descargar antes de un rato Así que no se preocupen por eso Bueno, todo no se quedó en pause Porque ya se sigue moviendo O sea, los que se quedaron en pause Fueron los doctores con la... Con la camilla, ¿no? ¿Qué video? Este es un video loco Yo no sé si es su pareja O es su pana Ahí, de verdad, no acabo de entender el video Siento que hay partes que no entiendo Ay, Camilo, qué brutal canta Esto creo que es la combinación del siglo, ¿no? O no sé si ya Camilo tenía algún video con Karim León Pero es que siento que las dos voces pegan muy bien Me gusta Creo que voy a reaccionar más música de Karim De verdad, tiene buena voz Es un artista muy, muy bueno Y que quede claro por si algún día no estemos Y que quede claro por si algún día no estemos, ¿no? O sea, que de verdad se está despidiendo de él O sea, de cosas malas que hizo él Y cosas malas que hizo ella Ninguno... Ya eso no importa, ¿no? Porque, bueno, ya ven lo que pasó Como que se está arrepintiendo Y de todo lo que ha pasado, ¿no? Ay, qué brutal Ay, qué canción tan romántica De verdad, me gusta mucho Vamos a darle su buen like antes de que se me olvide Me gusta mucho Vamos a suscribirme a Karim también Que de verdad la está rompiendo Mira, ustedes se tienen que suscribir Ativarán todas las campanitas Así se tienen que hacer conmigo, ¿no? Ya, dale, dale de una, dale Listo, qué rápido Qué brutal de canción Y qué bonita, ¿eh? Muy bonita Mi gente, qué canción tan bella De verdad, todo lo que narraron El video también me gustó mucho Mi gente, si les ha gustado la video reacción Y les ha gustado todo Los invito a que se suscriban Le dan a la campanita A recibir todas las notificaciones Y estamos ahí Y darle bastantes comentarios ahí Si quieren que reaccione más A este estilo de música Y nos vemos hasta un próximo video